Hey, Hey, Jắngia Cantinero, sírvame otra por favor Pero que sea peñazo Tégame Oígame cantinero, sírvame lo de siempre A sacarme despacio poquito a poquito todo este dolor Sírvame esa bebida donde todo se olvida Esa que siempre sirve como una anestesia para el corazón Y perdón si empiezo a llorar, por favor disculpe usted Le pido que me ayude a olvidar ese amor que se me fue Porque duele, ay como duele Aceptar que pude haberla amado más Y por eso ya no está conmigo Y me duele, ay como duele Terminar con un amor tan especial Y seguir solito en el camino Oiga usted, como duele Música Hoy no voy a rogarte Tampoco a suplicarte Que vuelvas conmigo Solamente te pido Que si ya no me quieres Avientame al olvido Deja por siempre amarte Antes que empiece a odiarte Por ese castigo No puedo conformarme No voy a resignarme A solo ser tu amigo Avientame Avientame al olvido Y que no quieres nada conmigo Yo no quiero ser Yo no puedo ser Tu amigo Avientame Y sé feliz con tu anhelo Si ya cambiaste de cielo y de abrigo Si quieres que otro comparta tu nido Avientame Avientame, avientame al olvido Música El amor que siento yo por ti Es más que un amor normal Tener tu cuerpo junto a mí Se ha vuelto una necesidad El amor que siento yo por ti De tanto bien me hace mal Porque solamente de ti Depende mi felicidad El amor que siento yo por ti Es tan difícil de explicar Sin tus besos ya no sé vivir Necesito cada día más Soy un adicto a tus ojos Al aroma de tu piel A la belleza de tu rostro Y a tu manera de querer Soy un adicto a tu cuerpo A tu ternura y a tu miel Al vino dulce de tus besos Ya no lo puedo esconder Soy un adicto a ti mujer El amor que siento yo por ti De tanto bien me hace mal Porque solamente de ti Depende mi felicidad El amor que siento yo por ti Es tan difícil de explicar Sin tus besos ya no sé vivir Te necesito cada día más Soy un adicto a tus ojos Al aroma de tu piel A la belleza de tu rostro Y a tu manera de querer Soy un adicto a tu cuerpo A tu ternura y a tu miel Al vino dulce de tus besos Ya no lo puedo esconder Soy un adicto a ti mujer Porque no pude comprenderte Porque no supe valorar todo tu amor Porque te hice tanto daño Porque aprecio que ya todo terminó Porque no estuve en el momento De tu tristeza y en tus noches de dolor Porque no fui yo Porque no fui yo tu consuelo Porque de nuevo cometí el error Porque hasta ahora me doy cuenta Que te quiero Porque el reloj va tan deprisa Yo muriendo Porque no dije lo que siento Porque te vas sin dar mi beso Porque hasta ahora me doy cuenta Que te amo Por cobardía Por soberbia Porque te amas Porque llegó mi mala suerte Porque no pude comprenderte Se me nubló hasta la conciencia Se derrumbó mi sol Y oscureció más mi tristeza Cuando perdí tu amor Cuando perdí tu amor Engaslé mis sentimientos Me acobicó la soledad Y brindé con mi dolor eterno Cuando perdí tu amor Cuando perdí tu amor Ya no me pude enamorar jamás Cerré la puerta de mi corazón Y abrí la tumba de mi soledad Cuando perdí tu amor Cuando perdí tu amor No hubo motivo para no llorar Resucitaron todas tus caricias en mi piel Y se quedaron solo los recuerdos del ayer Música Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta con puestes y flores Que se sirva vino Y que traigan los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja En lugar de caja Me pongan un pétate En lugar de velas Boteas de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mátenle una carta Y que venga enseguida Para que me bese Como despedida Cuando yo me deje Con la tierra encima Música Descubriste en mi la razón de ser Venir de una caricia Que sabe besar Que sabe llegar Al alma escondida El calor De un abrazo El rendirse despacio Todo lo que hoy sabes Yo te lo enseñe Por que me dejaste Por que me dejaste de amar Por que me abandonas ahora Si besando mi piel me decías Querer cuando amamos por horas y horas Por que me dejaste de amar 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 Tú me dejaste de amar Tú me has dejado sin vida Tú me has dejado sin vida No se ha dejado sin vida JJ Junior Música Música